Buenas a todos, en el video de hoy os voy a hablar sobre que tengo otra pareja que ya se está reproduciendo y también antes de empezar con el video de hoy, hablaros que este sábado a las 10 de la noche tendremos directo así que bueno, esta es la pareja que se está reproduciendo, están en esta jaula y bueno, hace un tiempo ya dije que los estaba poniendo a reproducir, estuvieron como... pues mucho tiempo, llevan ya, ya llevarán pues más de un mes tranquilamente y es que es eso, que no entraba la hembra al nido ni nada y ahora ha empezado ya a entrar, eso me puede indicar que va a empezar a poner huevos próximamente o eso es lo que suele pasar cuando una hembra está todo el rato en el nido que yo creo que hoy o mañana ya habrá algún huevo y bueno, este machito es nacido en casa, fue uno de los campeones de Aragón del 2014 y la hembra es intercambiada, ¿vale? intercambié con un criador también en el concucho y bueno, a ver que nos sale chicos, porque este es un azul... ahora no me sale, ¿sabes? es un azulcán amarilla tipo 2 y ella, ahora que acaba de salir un momentito, es una perlada, ¿vale? por cierto, muy bonita, ¿sabes? y bueno, es la única perlada que tengo así que espero sacar bebés perlados porque no tengo y es una mutación que me gusta mucho, ¿vale? también es pío, ¿vale? es una pío perlada que ya se me ha olvidado, ¿vale? y bueno, luego por aquí tenemos a los enfermos que ya veis que hay solo 3 eran 6 pues 3 de ellos que ya estaban totalmente curados de ácaros los he podido ya poner en el jaulón y luego, pues bueno, quedan estos 3 que son navidad al que siempre hemos tenido enfermito y la blanca que no sé si sobrevivirá chicos mirad su pico como ha crecido y está pues bastante enferma no creo que sobrevivúa, ¿vale? pero espero que yo me esté equivocando y que sí que vaya a sobrevivir luego por aquí tenemos todo el jaulón que por cierto, ya he puesto al primer pollito de la nida en el jaulón que a ver dónde... ahí lo vemos ahí ese es el pollito de la última nida que he sacado que ya lo he puesto y chicos, me preguntaréis ¿qué voy a hacer con estos dos? pues lo que voy a hacer es adiestrarlos así es fácil en un principio iba a adiestrar solo este que es una hembrita por cierto y luego este machito pues también he visto que es bastante mancho hace un momento se ha dejado estaban los dos en mi mano tranquilamente su madre seguramente se asuste porque en cuanto le acerco a la cámara se asusta, ¿vale? ahí lo veis que ya vamos no... ni siquiera mira así que vamos a ir con cuidado es que la madre enseguida se asusta vamos a ver si consigo ponerlo en la mano ya os digo que es que al estar hablando a ver que lo coja bien la madre sobre todo pues hombre no está acostumbrada a la cámara ni nada pero ya os digo la conozco desde que era un pollito ahí vemos al pollito que quiero ver si se sube a otro dedo porque es que si no me está haciendo daño vale a ver ahí vamos a ver si consigo ya subirse al palo es su primer día fuera del nido de estos dos su hermana ya lleva como una semana y por eso ya lo he puesto solo a ver que tal va en la voladera a ver si pues se adapta bien y todo y si veo que no va bien y que no come y tal pues ya lo volveré a poner con la madre pero por ahora está genial con los demás ya se... se ha integrado podríamos decir y bueno por ahí están estos dos que iremos adiestrándolos poco a poco lo iréis viendo en tutoriales estos dos siempre los tendré aparte además que son una parejita obvio no pueden reproducirse entre sí porque son hermanos pues se cae yo pero está bastante bien así se harán compañía uno al otro mientras tanto yo lo seguiré adiestrando la madre aquí la veis no creo que la junten en la voladera principalmente porque hay muchos machos y alguno de ellos podría intentar copular con ella y saldría pues otra nidada y no me apetece las demás hembras que están pues hombre si a una de ellas pues pone un huevo pues no pasa nada cría ni punto pero esta como está bastante cansada pues no entonces chicos esto es todo en el vídeo de hoy no os olvidéis de pasaros por el directo ¿vale? es este sábado a las 10 y bueno no olvides dejar un like suscribiros al canal y muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!